Música Nuevamente amigos, bienvenidos a Puntada y Punto, soy Juliana Suárez En esta fecha tan especial de San Valentín vamos a realizar un proyecto muy sencillo para que puedan regalar Vamos a hacer unos Nuestros materiales son algodón siliconado, paño Lenzi Wolfer para el moño, tela de algodón para el muñeco Hilo, botones de corazón para la nariz, botones negros para los ojos, rubor y volatos El molde lo pueden bajar de nuestra página puntadaypunto.net Este en especial está en tamaño oficio Vamos a cortar una tira de 5 centímetros de paño Lenzi para nuestro molde Sacamos nuestro molde, como siempre en papel sand Ponemos la tela derecho contra derecho y vamos a marcar Una vez marcado le ponemos alfileres Para poder empezar a coser Recuerden que el derecho de la muñequería es marcar, coser y cortar Quiere decir que ahora voy a coser justo sobre la línea que marqué Voy a empezar en un costado rematando Luego sigo la línea para llegar aquí y volver a rematar Vamos a seguir la línea Ya llegando casi donde empezamos Aquí nuevamente vamos a rematar Este va a ser nuestro espacio para voltear y llenar Ahora sencillamente vamos a cortar cerca la línea sin tocar la costura Como nuestro molde tiene tanta curva En los sitios donde va a doblar Vamos a hacer unos piquetes cerca la costura sin ir a dañar la costura Así lo podemos voltear sin que nos quede fruncido y nos va a quedar muy bonito Sencillamente con un palito vamos a voltear Nos ayudamos de lo más lejos hacia el hueco Una vez volteado con el mismo palito le vamos dando la forma Ahora con algodón siliconado cogemos un poco y empezamos a llenar Con el palito me ayuda a empujar Ahora lo vamos a cerrar con puntada invisible Ya escondimos el nudo Cogemos un lado del borde Voy al frente Cojo el otro borde Y voy a cerrar Ahora con un paquete de ojos botones mini negro Los vamos a ubicar para poderlos coser Ahora nudo por detrás Y le voy a coser el primer ojo Ahora me devuelvo por el otro hueco Busco el mismo punto Cozo y hago lo mismo con el otro ojo Una vez cosido los ojos con el mismo hilo Cojo un botón de corazón Lo ubico y voy a coser la nariz Nuevamente por el mismo punto salgo a mi nariz Y la coso Del mismo punto de atrás salgo a la punta de mi corazoncito Para poder hacer la boca Una vez hecha la boca voy a hacer nudo en este lado Ahora voy a hacer una puntadita en las orejas Para darles un poquito de presión Terminamos las orejas Así nos queda por detrás Dos linecitas y un solo punto por donde cosimos todo Cojo mi tira de paño lenzi que ya cortamos de 5 centímetros Y la estiro para poder hacer el moño Y ahora vamos sencillamente a hacer un moño También lo pueden dejar de bufanda O un corbate Le cortamos las puntas Con un volardo y con rubor Hacemos nuestros cachetes Con un volardo más pequeño También le marcamos las orejas Que enamora más que algo hecho con tus manos Feliz día de San Valentín Que Dios los bendiga